Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como el fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailar No con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Tja, die Damen dürfen ihre Wahl schon getroffen haben Sergio Dalma für Spanien Con Sergio